y si sus acciones son observadas. El modelo incorpora factores claves que el cerebro humano también usa para predecir las emociones de los demás, como los deseos, las expectativas y la observación social. Esto implica que la tecnología podría anticiparse a las reacciones emocionales de las personas y manipularlas o influir en ellas de manera indebida. ¿Es necesario esperar al reconocimiento de los neuroderechos para comenzar a hacer algo al respecto? Aunque un tratado internacional o una declaración de la ONU serían de mucha utilidad, por ejemplo, para dar sustento jurídico a las acciones que avancen en la protección de los neuroderechos, no tenemos por qué quedarnos de brazos cruzados por la ausencia de estos instrumentos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos puede proporcionar un sólido fundamento jurídico para los neuroderechos. El artículo 18, que garantiza la libertad de pensamiento y de conciencia, puede interpretarse como el derecho a controlar la propia actividad mental y a elegir libremente los estados mentales y ser la base para el derecho a la libertad cognitiva. El artículo 12, que protege a la persona contra injerencias arbitrarias en su vida privada, puede interpretarse para incluir la protección de la información contenida en nuestros cerebros y sustentar el derecho a la privacidad mental. El artículo 3, que garantiza el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, debe entenderse también como el derecho a preservar la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro de daños o alteraciones. Y finalmente, el artículo 6, que reconoce el derecho a todo mundo de ser reconocido en su personalidad jurídica, puede sustentar y robustecer el derecho a la continuidad psicológica. Interpretar los neuroderechos como una extensión de los derechos humanos ya reconocidos en el Corpus Juris Internacional abre la posibilidad de aplicar el enfoque basado en derechos humanos para promover políticas públicas que garanticen esta dimensión de bienestar y dignidad a las y los mexicanos. Este enfoque se basa en las categorías conceptuales de recepción del derecho, contexto financiero y capacidades estatales. Además, incluye los ejes transversales de igualdad y no discriminación, acceso a la información y participación pública, así como acceso a la justicia. La recepción del derecho nos ayuda a ver que para que los neuroderechos sean una realidad, deben ser reconocidos en la Constitución, así como estar incorporados en las leyes y en las sentencias judiciales. Un buen primer paso en esta dimensión es la propuesta de reforma constitucional impulsada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, la cual contempla el derecho a la integridad mental, así como la prohibición de intervenciones neuronales sin nuestro consentimiento. También nos muestra que deben existir mecanismos e instituciones que garanticen estos derechos y promuevan que es necesario incorporar en los planes nacionales y en los programas de política pública objetivos y metas necesarios para las protecciones de estos derechos. El contexto financiero y el compromiso presupuestal del enfoque basado en derechos humanos valora la disponibilidad efectiva de recursos financieros del Estado para el gasto público-social, así como su compromiso presupuestario para los derechos. Nos hace ver que para garantizar los neuroderechos, será necesario asignar suficiente presupuesto a los programas, instituciones y establecer compromisos legales para asegurar presupuestos futuros. Desde las capacidades estatales, se nos invita a valorar los aspectos instrumentales y de disponibilidad de recursos al interior del aparato estatal para la atención de los neuroderechos. Esta dimensión nos llama a revisar si las instituciones que los garantizan son suficientemente robustas, si tienen el personal necesario y si están a la altura de las demandas de la ciudadanía. El eje transversal de la igualdad y no discriminación nos hace ver que las vulneraciones de los neuroderechos pueden ser interseccionales a otras vulneraciones. Los distintos grupos de edad tienen relaciones muy diferentes con las tecnologías y estas nos pueden vulnerar de distintas maneras. El uso empresarial de las neurotecnologías puede aprovecharse de grupos ya vulnerados para generar presiones que los lleven a acceder al uso de su información neuronal. El acceso a la información y la participación pública son ambos cruciales respecto a los neuroderechos. Muestran la necesidad de regulación del Estado en el manejo de información tan íntima como nuestros estados mentales. También exige que se nos informe de manera que nos quede hasta claro hasta dónde llega este manejo, pues no podemos limitar el consentimiento libre e informado de nuestra información neuronal a un simple botón de aceptar términos y condiciones. Finalmente, es importante el acceso a la justicia. En caso de que empresas, particulares o incluso el Estado violen nuestros neuroderechos, es crucial que tengamos mecanismos de reclamo y protección tanto judiciales como administrativos. Es importante además que los servidores públicos que participan en estos mecanismos estén capacitados para enfrentarse a los retos de las tecnologías actuales y de las que están por llegar. La humanidad se encuentra en un constante cambio de tecnología y de modos en los que producimos aquello necesario para satisfacer nuestras necesidades día a día. La historia nos ha enseñado que estos cambios, bajo condiciones de enorme desigualdad económica, suelen tener consecuencias devastadoras para la dignidad humana. En la revolución tecnológica que estamos viviendo, el Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía de las peores consecuencias de la tecnología presente y futura. El enfoque de derechos humanos presenta una propuesta y un llamado para hacerlo y más vale que acudamos a este antes de que perdamos la soberanía sobre aquello que nos hace completamente humanos. Gracias.